¿Qué tal amigos de Flash? Estamos aquí con el maestro Ángel Vega García, quien nos va a contar más de su trabajo como neuropsicólogo en casos como autismo. Ok, buenos días. Pues sí, mira, mi trabajo como tal es de neuropsicólogo, sin embargo, realmente mi enfoque como tal es de el neurodesarrollo. Es justo evaluar las etapas de neurodesarrollo, que es muy importante en distintas discapacidades, donde nosotros checamos a lo mejor lo que yo diría huecos en el desarrollo, por ejemplo, un niño que no ha gateado, un niño que se brincó la succión. Es importante el trabajo en esas áreas para que puedan adquirir de algún modo más habilidades, que sea muy claro lo que tenemos que trabajar para que ese niño pueda de algún modo disminuir o quitar ese diagnóstico con el que realmente llega.